Música Hoy todos los días están pasando Y ya se vea, pienso y entabando Hoy cuando me grito y no me encuentro el ar Solo me dicen que me vaya a preparar Y a mi familia y a todos mis amigos Solo me dicen que me busco los padrinos Y si me duero necesito sin presión Y en mi velada lleven pan y mucho vino ¡Claro! 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 ¡Ahora! ¡Ahora compa Dalí Medellín! Mi madre no corre, me va a traer el poder Y lleva bonzarte, me va a llevar también Y en mi copa tão citar, me va a traer el café Y mi madre no cepa, me va a llevar la checa Y solo me falta ¿Quién me da en el ojo, quién me da en el ojo, quién me da en el ojo, papo de Terelle? ¿Quién me da en el ojo, quién me da en el ojo? ¿Quién me da en el ojo, quién me da en el ojo? ¿Quién me da en el ojo, quién me da en el ojo, papo de Terelle? ¿Quién me da en el ojo, quién me da en el ojo, quién me da en el ojo? Y mi popa José, me va a traer el café Y mi madrina es ella, me va a ir a la chera Si solo me falta ¿Quién me duele el ojo? 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 ¡Hijos de las chaparitas! El almacén y el ganador Para el chaparrón Ahí está, tema buenísimo Y andaba buscando un padrino Alfredito Reaño ¿No quieres ser el padrino, hombre? ¡Ja, ja, ja! 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 Ya me ha regresado a las dos ayaditas que me hagan por aquí, hombre De parte de sus ojos, compañero, mi amigo Santana Clara ¡Hola, señor! ¡No! ¡Ok! Al amigazo, carajo, al amigazo Daniel Martínez, ahí le vamos compa, ¿quién les ha usado? Se va por el anayamito, ahí va para Jenny Berrega y las cumbias, ahora viejo, de esa viejo, de la huella, ¿quién les ha usado? Al pie de un mes de mastozo, ¿dónde estamos conocidos? Al pie de un mes de mastozo, ¿dónde estamos conocidos? Que me estorce, que me estorce, ándale, que me estorce, ahora para destorcerme, Lanzándome de ti, que me estorce, que me estorce, ándale, que me estorce, ahora para destorcerme, Lanzándome de ti, lanzándome de ti. Lanzándome de ti, que me estorce, ahora para destoricerme, Lanzándome de ti, que me estorce, ahora para destoricerme, Saludos desde la vieja de la Coca-Cola. Ya soy Joven. Nos vamos hasta San Jacojo. 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 Gracias por ver el video.